Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Blanca y hoy vengo con este nuevo vídeo en el que os voy a comentar una noticia que la mayoría ya sabréis Pero quiero hablar sobre este nuevo kit y es que ayer Los Sims compartió esta publicación que dice ¿Por qué tener ropa de hombre cuando puedes tener Stephen Cook ropa de caballero? Fashionistas descubren nuevos diseños que superan todos los límites del estilo tradicional con Los Sims 4 Y lo que vemos es esta moda o estas prendas que parece como una faldita, no sé si será una prenda entera o dos, el jersey y la falda O la falda y el jersey por separado, los calcetines, los zapatos bastante formales, luego esta especie de leggings, unos pantalones cortos por lo que parecen Y este jersey así con los agujeritos o lo que sea, yo creo que son agujeros, pero bueno, esto es lo que vemos un poco Obviamente yo lo que creo cuando vi esto es, bueno, pues han hecho que ropa que en principio llevarían las mujeres O que pensamos que las faldas o pantalones cortos de este estilo son para mujer, pues las han habilitado y han creado nuevas prendas Para que también sean para hombres, pues ya de paso, en mi opinión, si quieren hacer esto podrían simplemente en el juego base Deshabilitar que la ropa sea por sexos y que tú le puedas poner cualquier cosa a tu sim, sabes, de primeras Pero bueno, esa es mi humilde opinión, aquí vemos la noticia de Sims Community, a ver si nos dicen algo más Dice, el equipo de los Sims ha compartido la primera información sobre su próximo kit, el kit de ropa masculina moderna Y veremos la descripción de esta ropa según la descripción que aparecerá cuando obtengamos el kit en el juego de los Sims, vale Revolucione los clásicos con la ropa Newswear Kit Que presenta una colección accesible y que imita a la reflexión diseñada por Stephen Cook Las formas reinventadas redefinen las modas tradicionales masculinas Mientras que los textiles y los patrones elevan cada pieza única para el estilo actual Así que son, en mi opinión, ropas bastante, bueno, modernas Pero tampoco son unos patrones que me vuelvan loca Es decir, este jersey azul o este jersey amarillo a mi no me vuelve loca, no sé Pero ni tanto como para hombre ni como para mujer, vale Pero bueno, entran los detalles Actualiza el armario de Tussing con prendas básicas de moda Las formas fluidas añaden intriga a cualquier atuendo Mientras que las cremalleras, los recortes y los pliegues dan a los atuendos de todos los días Un toque contemporáneo Contemporáneo sí, pero bueno A mi personalmente, pues eso, no me gusta en exceso Y lo de las cremalleras entiendo que se refiere a estas cremalleras que le podemos ver aquí a este hombre Pues bueno, me parece que está guay Aunque el estampado es lo que os digo No me termina de convencer Ahora analizaremos más porque aquí ya vemos también estos leggings Esta camiseta que es la camiseta así que me parece que es un estilo así Que puede pegar bastante las botas también Los zapatos con estos pantalones Esta especie de camiseta, camisa Ya no me llama tanto Y aquí vemos que hay pues otra versión, ¿no? Con un jersey y demás Bueno, lo vamos viendo Que es la última parte que nos dice Experimenta con el estilo Refinados y subversivos Estos looks revitalizan lo básico Juegue con las faldas Festoneras Festoneadas O plisas Y suéteres enrejados O conviene un vestido camisero pulido Con mocasines icónicos Para modelar la cultura emergente Vamos a seguir viendo un poquito Ahora que hemos visto Pero En mi opinión Hay cosas que sí Y hay cosas que no me encajan Este jersey, como os digo A mí no me encaja Pero bueno Para gustos Culos ¿Sabes? Este especie de chaleco Con agujeros A mí sí me gusta Yo entiendo que es Un combinado con la camisa Que lleva por debajo De manga corta Y que tendremos Esta pieza De dos Como que hace Que parecen dos piezas Pero será una prenda Y la tendremos en varios colores Pues esta por ejemplo A mí sí que me gusta más Pero bueno Esto es ya cada cual Con lo suyo Los zapatos me encantan Estos dos Que llevan Estilo de moccasines Me gustan mucho Este yo creo que será el mismo Pero con otros tonos Este conjuntito También lo vemos Y me gusta bastante Sobre todo como combina Y aquí Vemos esta especie De faldilla Pues bueno Con sus formas Sus estampados Y demás Que oye Pues bien ¿Sabes? El jersey me gusta más Igual es una pieza entera No lo sé Si será un Un pieza O O una Un conjunto A dos piezas No lo sé Pero bueno Pues oye Eso es lo que parece Que vamos a tener Con el próximo kit Que de momento Creo que no se sabe Cuando Cuando saldrá No me emociona En exceso Yo es algo Que no sé Hasta qué punto Lo voy a utilizar Entonces Bueno Yo realmente creo Que si quieren Este tipo de prendas Porque una cosa Es esta camiseta blanca Que a mí sí que me convence más O el chalequillo este Pero Es decir Una cosa es que metan Más ropa masculina Que es lo que falta En el juego Y otra cosa es que metan Ropa masculina Que asociamos generalmente Como ropa femenina En el juego Yo personalmente Creo que si quieren hacer eso Simplemente tienen que En el juego base Deshabilitarlo De femenino y masculino Y dejar todo En lo mismo Pero bueno Por otro lado También nos dicen Que ha publicado La nueva entrada del blog Con esta novedad Y nos dan más detalles De este kit Nos dice que Los Sims siempre ha sido Un destino creativo Donde los jugadores Vienen a expresarse Descubrir nuevas experiencias Y jugar con la vida Y para empoderar Aún más A los jugadores Para que se encuentren Con cosas diferentes Caminos nuevos Experiencias nuevas Y formas de descubrir El mundo Pues para cumplir Esta promesa De brindar Todas estas cosas Han traído opciones De ropa masculina Más contemporáneas Son opciones de ropa Que yo realmente No he visto No me suena verlo Pero igual es por Falta de búsqueda Los Sims Los Sims trabajan Con la persona Que ha diseñado Este kit Y se llama Stefan Cook Y debe ser británico Deben tener una marca Que se llama Cook Y no define La moda masculina Tradicional ¿Vale? Estamos viendo Algo contemporáneo Nos dice que Están tomando Artículos de ropa masculina Por excelencia Y los están reutilizando Ya sea a través De textiles O siluetas Pues con una Con un toque contemporáneo Nos dice por otro lado Que este kit Va a constar De 23 piezas Todas las cuales Son creaciones simuladas De las colecciones De Stefan Cook Del mundo real Y las prendas Van desde lo tradicional A lo revolucionario Masculino Afeminado Y fusiones De todos ellos Hay chaquetas Pantalones Trajes Y zapatos Así como algunas De las piezas Favoritas De los diseñadores Incluido el abrigo Universitario De lana Con falda Stefan Cook Yo creo que igual Es esto No lo sé Con un diseño Que encapsula A la perfección La evolución De la moda masculina Moderna Aquí por otro lado Podemos ver Otras imágenes Que oye Este es el que Hemos visto antes En negro Después tendríamos Este que yo creo Que también puede ser El abrigo Pero con otro tono Que nos dice Que es un abrigo Pero con falda No me disgusta Para nada O sea Lo veo súper chulo La verdad Después vemos El jersey Que hemos visto En azul Con los pantalones Cortos Pero igual Es una camisa Porque aquí Bueno No sé lo que es Yo creo que son Unos pantalones Que por adelante Tienen como un faldón Y por atrás No Y luego Los pantalones De pinza Es un mix Que no sé Si me termina De convencer Pero sí que es verdad Que dice Espero que las personas Exploren más Con lo que están utilizando Especialmente Si son hombres La moda puede constituir O consistir En identificarte Como parte de algo Pero también Como tu propia persona O sea Que te puede ayudar A descubrirte a ti mismo Que es tanto Para la comunidad De los sims Como para el individualismo ¿No? Dejadme vuestra opinión En los comentarios ¿Qué opináis sobre este kit? ¿Os lo pensáis comprar? ¿Os gusta la ropa? Yo encantada de leeros Como siempre Muchísimas gracias Por ver este vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!